¿Y sabe algo del cambio climático que estamos viviendo? Sí, en realidad sí. Esto se ve reflejado más que todo en la sierra del Perú, por ejemplo, ¿no? En los glaciares en lo que es altura también. Al momento, digamos, de rendirse el hielo glacial, quedan expuestos rocas ricas en metales pesados. Eso ha pasado, por ejemplo, en la laguna de Chayam, también en Ancash, ¿no? Estas lagunas han sido congeladas por muchos años y al, digamos, descongelarse han dejado expuestas rocas ricas en metales como mercurio, plomo, incluso con ácidos, ¿no? Como ácidos sulfúricos. Esto por la exiliación se ha mezclado con el agua y se ha contaminado, ¿no? Se vuelve más ácido. O sea, el pro y contra del cambio climático, se puede decir. Digamos que más que todo el contra porque el agua está contaminada, ¿no? Y actividad minera no se puede hacer ahí. No, es una zona protegida. Ah, ya, ya. Lo que hemos hecho ahora es poner puntos de monitoreo para colocar, digamos, plantas que absorben los metales pesados, ¿no? Como plomo, mercurio. Se llama fitoremediación y limpia las aguas del río, ¿no? Ya llega más limpio, ¿no? No a un 100%, pero sí la hace, digamos, no potable, pero sí para uso agrícola o ganadero, ¿no? ¿Usted es, cómo se llama? Luisa Pasa. ¿Ingeniero? Biólogo. Biólogo. Sí, bueno, trabajamos en conjunto, ¿no? Biólogos, ingenieros, biólogos. Incluso hasta abogados también porque ven temas jurídicos. Claro. Lo bonito por ser.